Extranjero y peregrino No me importa si en el mundo mucho tenga que sufrir No me importa si en el mundo mucho tenga que sufrir Si al final de mi camino Cristo me ha de recibir Si al final de mi camino Cristo me ha de recibir Ciudadanos hoy del cielo, recompensa tendré allá Ciudadanos hoy del cielo, recompensa tendré allá Cuando en blenda raudo vuelo hacia la patria celestial Cuando en blenda raudo vuelo hacia la patria celestial Aunque aquí no tenga nada, ni tesoros tenga yo Aunque aquí no tenga nada, ni tesoros tenga yo Pero tengo un gran tesoro en la patria donde voy Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús Nombre sobre todo nombres Y voy contento, peregrino soy Y voy contento, peregrino soy Lleno de gozo, por el mundo voy Lleno de gozo, por el mundo voy Cristo vendrá, Cristo vendrá Viene otra vez, viene otra vez Y cuando él venga, yo me iré con él Y cuando él venga, yo me iré con él